Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Age of Empires, soy Pilsen, bueno acaba de salir una actualización sobre Age of Empires 4 que trae pequeños cambios pero que pueden afectar mucho al gameplay, ahora veremos exactamente cuáles son desde su mensaje de nuestro patrocinador juegalahistoria.com, estamos en su web pero hoy no vamos a hablar de su web vamos a hablar de un proyecto que el señor Laios lleva bastante tiempo trabajando también en él que es este libro, un libro titulado de esta forma, lo vemos ahí arriba los videojuegos de estrategia histórica, 40 años de evolución en PC sé que lleva varias semanas, varios meses, haciendo un análisis de los últimos 40 años de todos los juegos de estrategia que tan tomamos, esta estrategia con trasfondo histórico va a estar disponible en Amazon, todavía no, probablemente el mes que viene pero bueno, os voy enseñando ya de momento lo que sabemos bueno, aquí podéis ver la portada de los videojuegos de estrategia histórica, 40 años de evolución y bueno, fijaos, ha hecho un estudio y en el libro vienen más de 100 videojuegos yo tengo mucha curiosidad por saber que videojuegos son porque claro mi primer videojuego fue Age of Empires 2 en el año 1999 pero claro, antes ha habido videojuegos y después también ha habido videojuegos que por temas de videojuegos de este género, que por temas de estudio, etc, etc pues tampoco he podido seguir al pie de la letra entonces va a ser una aventura interesante, sumergirnos por el pasado, el presente y bueno, el futuro quizás también de estos videojuegos más de 500 páginas de pura lectura sobre estrategia histórica y además nos dice que cada videojuego se conecta con algún tema de la propia historia ya sea en el año del lanzamiento o de algún personaje en particular o sea, va a estar lleno de anécdotas que tanto nos gustan este libro pues nada más señores, simplemente quería comentaros esto lanzamiento en agosto de 2023 estad pendientes de todas formas desde aquí os vamos a ir informando os recordaremos cuando sale a la luz este libro y sin duda va a ser bastante interesante dicho esto, dentro video bueno, lo primero que nos dice el tema de los monstruos, ¿vale? los monstruos van a desaparecer ¿vale? ya no aparece ni en Malisma el Hombre Salvaje ni en Bahía Pedregosa el Dragón Tortuga ¿vale? no obstante, el pool de mapas competitivos en Ranked o sea, el pool de mapas de partidas clasificatorias va a permanecer sin ningún otro cambio van a ser los mismos mapas muy importante esto es muy importante señores nos quejábamos de que claro, de que con el sistema anterior que había o el sistema que ha habido hasta ahora si tú llegabas a Conquistador pero perdías una partida bajabas a Diamante y ya no recibías la recompensa de Conquistador entonces lo que hacía la gente es que llegaba al rango que quería llegar y dejaba de jugar a partir de ahora eso va a cambiar a partir de ahora vas a recibir las recompensas del rango más alto que hayas alcanzado ¿qué se va a conseguir con esto? que no tengas, que ya por ejemplo si llegas a Conquistador no tengas miedo de seguir jugando y aunque bajes a Diamante cuando llegue el fin de la temporada que todavía quedan mucho, quedan 3 meses bueno, vas a recibir las recompensas del rango Conquistador ¿vale? o sea, del rango más alto que hayas alcanzado según el caso de cada uno entonces esto está muy muy bien porque va a incentivar que se siga jugando y no lo que ocurría antes de que alcanzabas un rango y enseguida ya dejabas de jugar o lo que hace mucha gente se creaba otra cuenta en fin, yo creo que está muy bien ¿vale? sobre el tema de lo que hace mucha gente que le toca un mapa que no quiere o un Conquistador que no quiere y se desconecta ya sabéis que hay un penalizador actual de 5 minutos bueno, pues nos han dicho que nos dicen aquí que van a detectar mejor cuando la gente hace esto esta desconexión queriendo y encima cuando la gente se desconecte de una partida no solo va a perder la partida sino que además va a tener esa penalización de creo que 5 minutos para... que va a tener que esperar para poder buscar otra partida ¿vale? y nos dice que todo esto está hecho para reducir la frecuencia de... bueno, esto, ¿no? de desconectarse de saltarse la cola etcétera, etcétera nos dice que este fenómeno es más frecuente tanto en elos muy altos como en elos muy bajos y que van a seguir trabajando para disminuirlo bueno, el tema de cheating nos dicen que... mira no son honestos nos dicen que hay team hacks sobre todo en team games y que están trabajando para evitarlos vamos a ver cómo lo harán ¿no? pero bueno al menos lo reconocen son honestos ahora que hay un montón de corrección de bugs y vamos a ir a lo verdaderamente importante ¿vale? que es el tema de balance en todas las civilizaciones vale los monjes cuando estén patrullando no van a curar ¿vale? esto es un bug que había o algo así el monje tiene que estar quieto para curar si está patrullando a partir de ahora no va a curar muy importante el cambio probablemente más importante de todo este parche los castillos son más caros ¿por qué? porque los castillos son muy fuertes son muy muy fuertes en este juego defienden muy bien una posición entonces lo que han hecho es que los castillos van a pasar de costar 800 de piedra a 900 además el emplazamiento de bombarda que se puede construir en ellos pues tienen menos rango de 10 a 9,5 también me imagino que afectará al emplazamiento de bombarda de las torres también otro pequeño nerfeo el aceite hirviendo de los castillos ahora se ha reducido su rango de 2 a 1,5 tenía muchísimo rango ¿vale? y su área y su área el cómo funciona antes funcionaba como un rectángulo ahora funciona como un círculo o sea que en las esquinas va a hacer menos daño o ninguno ¿vale? eso ya curiosidad ¿no? bueno que nos decían que los castillos los emplazamientos de bombarda son demasiado efectivos comparado al coste que tienen sus contraunidades es decir pues los tribuchés los arietes los cañones etcétera etcétera hacer los castillos más caros significa que van a tardarse más en construir y que su posicionamiento será más importante claro tienen menos recursos para hacer castillos te piensas mejor dónde los vas a hacer y los cambios en el aceite están hechos para reducir el daño de área un poco y para que el daño sea más consistente y en una futura actualización están buscando en hacer un efecto visual que comunique mejor el área de de daño que va a hacer ¿vale? este aceite hirviendo la verdad es que era muy confuso el aceite hirviendo porque a veces sí se ve como la lava cayendo y hace daño pero a veces hacía daño sin que se viera la lava creo que eso lleva bugueado bastante tiempo no lo sé entonces por lo menos bugueado en las repeticiones casteando creo que está bugueado no lo sé tampoco pongo la mano en el fuego nunca mejor dicho pero bueno que está bien que está bien que están digamos que trabajando en enerfear eso que era muy poderoso hubo quien dijo de mover esa tecnología a la imperial tampoco me parecería mal de momento sí en castillos pero esa tecnología del aceite hirviendo no va a ser tan poderosa como antes y los cañones tampoco los cañones no los cañones unidades sino los cañones emplazamiento la mejora del castillo de la torre que se le pone un cañón vale aunque bueno hablando de cañones la bombarda se ha mejorado o sea ahora se mueve más rápido de 0.62 a 0.75 nos dicen que se está viendo mucho juego se está usando mucho los arietes es verdad porque son fáciles de producir por su bajo coste y este cambio está diseñado para que la bombarda los cañones pues entren en acción más en acción en el juego ojo cambio importante también vale los aldeanos no van a utilizar nunca más el arco para cazar jabalíes usarán siempre la lanza vale esto lo han dicho que para que que lo hacen para que cazar los jabalíes sea más fácil y no tengas que emicrear tanto porque antes sí que tenías que emicrear un poquito poner que todos los aldeanos estuviesen pegados porque ya sabéis que si un aldeano tira flechas al jabalí no le hace prácticamente daño y entonces esto lo hacen para que sea más fácil cazar los jabalíes no sé cómo sentará este cambio los que ya estamos acostumbrados pues diremos va esto es esto es una tontería esto es hacer el juego más tonto más simple pero yo creo que al final está bien es una no o sea cazar el jabalí no debería ser una mecánica extremadamente compleja pero bueno habrá gente contenta habrá gente no contenta vale que más si seleccionas a un mercader ya sabéis que ha habido un cambio grande del comercio en el último parche pues ahora te dice la cantidad de oro que va a llevar a su destino vale que con el último parche esto se borró en fin y vamos ya con los cambios específicos dinastía abasid vale la tecnología de frutos frescos es es más barata de cuesta de pasa de 50 de comida y 125 de oro pasa 50 comida 75 de oro esta es la tecnología que se estudia en el molino ahora y que te permite crear los aldeanos más baratos vale nos dice que de esta manera esta tecnología pues merece más la pena antes te lo tenías que pensar bien decía bueno si voy a dos centros urbanos la investigo sí o sí pero si voy a un centro urbano no sé si investigarla o no ahora sí o sí la tienes que investigar siempre si eres a base y darlos a base no es tan mal o sea con esta nueva mejora o con esta mejora más barata mejor dicho pueden estar todavía mejor 50 de oro que te ahorras o sea lo metes antes al final te vas a ahorrar bastante comida ¿no? por el por el tema del ahorro de los aldeanos bueno perdóname que lo estoy grabando esto por la mañana no estoy no estoy muy católico estoy un poquito espeso pero bueno se entiende ¿no? yo creo que se entiende venga los chinos la gran muralla china ¿no? que la puerta de la gran muralla china mejor dicho ¿no? que tira esos sus cohetes pues el daño ha sido reducido de 15 a 13 lo veo bien y los castillos chinos que son especiales porque no tiran no tiran flechas no solo tiran flechas sino que tiran pólvora pues también se ha reducido el daño de esa pólvora de 50 a 25 y la velocidad de ataque a cambio se ha incrementado de 3 con 12 a 1 con 35 vale entonces al final hace menos daño pero ataca más frecuentemente no sé si al final es un nerfeo es un quedan peor o quedan mejor los castillos chinos lo que está claro es que la el portal de la gran muralla queda un poquito peor pero creo que va a seguir siendo muy potente ¿no? porque al final tira 8 cohetes o sea es una locura 8 bueno no sé cuántos tira pero una locura ¿vale? y un pequeño nerfeo a la tecnología una tecnología que hacía que recolectasen 5% más rápido ahora es tan solo 4% más rápido parece una tontería quizás se note pero bueno no se notará tampoco demasiado vale el sultranto de Delhi que se había quedado un poquito un poquito regular la cúpula de la fe no tiene ahora una penalización del 50% a la velocidad de producción ¿vale? y a cambio da un descuento de menos 50 en lugar de menos 65 es decir va a producir los monjes más rápido pero van a ser un poquito más caros ¿no? nos dicen que querían dar a la cúpula la cúpula de la fe más tiempo no más tempo con tiempo bueno ya sabéis que se puede traducir de muchas formas haciendo que entrenasen más rápido a los académicos adicionalmente genera más recursos por minuto cuando están en entrenamiento constante una producción constante a ver nos explican que esto está balanceado por el hecho de que el edificio generalmente tiene más tiempo está más tiempo ausente o sin trabajar que otros edificios de producción no entiendo nada de esto no tiene sentido si este edificio no da este edificio no da recursos este edificio lo único que hace es producir monjes quedaos con lo de arriba que los monjes se producen más rápidos aunque un pelín más caros y estas tecnologías ahora son mucho más son diferentes vale Geartirations no sé cuál es esta creo que es una de las nuevas una de las que se investiga en la casa de la sabiduría vale aumenta la capacidad de transporte de los aldeanos de 5 a 10 o sea antes aumentaba lo que podía llevar los recursos que podía llevar un aldeano en 5 ahora lo aumenta en 10 y ahora tarda menos en investigarse antes era 5 minutos de tiempo base ahora es 3 con 45 o sea que esta la cúpula de fe que no se venía utilizando vale siempre se utilizaba recintos de centro recintos de defensor recintos de defensor sobre todo por la tecnología que hay en el recinto de defensor que la puedes construir nada la puedes empezar a investigar nada más construir ese ese edificio que está muy bien que la tecnología que te permite te convierte los castillos en centros urbanos esa es la tecnología que es estrella de Delhi porque al final Delhi siempre va con un centro urbano entonces si pasas rápido con el recinto del defensor y estudias esa tecnología lo antes posible cuando tengas un castillo o dos castillos no solo te van a servir de edificios defensivos sino encima de centros urbanos pues ahora esta parece que quiere hacer una competencia en tema económico que subas con la casa de sabiduría para que así los aldeanos transporten mucho más recursos al transportar muchos más recursos tienen que hacer mucho menos viajes pierden menos tiempo viajando o sea que al final son mucho más efectivos ¿vale? y bueno la curación de la de la tecnología tranquil venue y se incrementa de 2 a 4 por segundo ¿vale? vale los malienses poco cambio la verdad es que los malienses han quedado un poquito regular se han nerfeado tanto poco a poco con el tiempo pero un nerfeo otro 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 que ahora están un poco regular bueno el griotvara que es un lalman un edificio distintivo de edad imperial en el que se pueden hacer festivales ¿vale? el festival del asedio ya no afecta a la espingarda al mangonel ni a la culebrina ¿vale? el festival del asedio lo que hacía es que las antorchas hacían más daño y bueno creo que las máquinas de asedio por lo menos los arietes y los trebuchet hacían más daño también y bueno y también la espingarda al mangonel y la culebrina y han decidido quitar ese bonus a la espingarda al mangonel y a la culebrina porque estaría demasiado roto ¿no? y luego la musofady warrior ¿vale? o sea se ha mejorado ¿vale? se ha incrementado la salud del homosofady warrior un poquito en cada edad mira para compensar un poco es una unidad muy situacional solo te compensa si el enemigo saca hombres de armas pero bueno han mejorado un poquito los otomanos los otomanos es la civilización más fuerte ahora mismo creo según vórtix estaba rush pues los otomanos lo han superado ¿y qué es lo que ocurre? pues un pequeño nerfeo los sipagis se trinan ahora tardan un poquito más de 24 a 28 segundos en entrenarse y bueno hay una tecnología que está mejor que antes que es las colinas de Anatolia ahora incrementa la velocidad de de minar de un 10% a un 15% creo que esto puede ser esto puede ser lo que pedías que te daban 8 ovejas si te aumentaba la velocidad de minar creo que es creo que es esto Anatolia Ángels bueno los rush un pequeño nerfeo la milicia vive menos de 80 segundos a 65 muy necesario sobre todo los mapas de agua que te hacía la vida imposible ahora tampoco fijaos lo que ocurría antes claro según la edad pues la milicia hacía más daño no solo el daño normal sino el daño con antorcha pues ahora aunque sea milicia de tercera o cuarta edad no va a hacer más daño con antorcha eso se le quita va a hacer siempre el daño básico el daño mínimo vale y un pequeño nerfeo la tecnología de fortaleza de boyar que es una tecnología de la herrería que le daba más salud a la caballería antes daba más 30 salud ahora da más 25 o sea la caballería de rus ya no es tan poderosa Francia sin cambios Ingleses sin cambios Secre Imperio sin cambios vale seguramente haya más civilizaciones sin cambios los cambios que hemos visto bueno no están mal pequeños cambios el más importante que creo que es el que afecta a todas las civilizaciones el de los castillos y los emplazamientos de cañones y bueno aquí poco más ¿no? que están corrigiendo problemas de bluetooth etcétera etcétera pues nada chavales espero que os haya parecido un vídeo interesante disculpad si ha habido alguna cosa que no me he terminado de explicar bien si tenéis cualquier duda ponedla aquí en los comentarios o me lo podéis preguntar directamente en Discord que tenéis el enlace en la descripción del vídeo y nada más nos vemos un gran saludo a todos ¡Gracias!